Vamos a separar la clara de la yema dos formas súper fáciles que yo uso. Cascas el huevito y lo que tienes que hacer es partirlo en la mitad y de un lado de la cáscara lo pasas la yema al otro lado de la cáscara y así le quitas, pues, la separas. Si te cae un poquito de cáscara no importa, la sacas. La otra forma, cascas el huevo igual, pero esta vez lo colocas en tus manos y abres un poquito los deditos para que pase todo ese líquido de la clara. Si te gustó estos dos trucos, por favor, agárame un like. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Siempre subimos videos y estamos en cuarentena. Discúlpeme las uñas. Los I love you. Hasta el próximo Penny Pop. ¡Suscríbete!